Es original, se aprende a bailar Ey, chumbe en mi baby Oh my god Su vida es perfecta, eso va a ser Te opines en la disco y en un motel Trabaja en las redes y en los weekends Se gasta en traja con los billetes de sí Vive y disfruta su manera Y yo necesito que ningún bajo la controle Es original y cuando se aprende a bailar En la disco haces una movie Vive y disfruta su manera Y no necesita que ningún bajo la controle Es original y cuando se aprende a bailar En la disco haces una movie Cintura elástica y su cuerpo vacila Lo baila hasta abajo, todo el mundo la mira Mirada traviesa, algo pervertida Una sonrisa mala, mala de bandida Prende la noche, es la motivación La reina de todos en la sensación De viernes a domingos no quiere amor Tiene mucha belleza y le falta corazón Tiene mucha belleza y le falta corazón Prende la noche, es la motivación La reina de todos en la sensación La reina de todos es la sensación De viernes a domingos no quiere amor Tiene mucha belleza y le falta corazón Vive y disfruta su manera y no necesita que ningún bajo la controle Es original y cuando se aprende a bailar en la disco haces una movie Vive y disfruta su manera y no necesita que ningún bajo la controle Es original y cuando se aprende a bailar en la disco haces una movie Quiero decirle cosita al oído Verla bailando que me quite el frío Una sola noche algo prohibido Me gusta esa noche y ahora la quiero tener Besar esos labios, erizarle la piel Adicto a su cintura, ojitos café Un cuerpo de diosa dulce como la miel Me encanta ese brillo cuando sale a bailar Todos la miran, los pone a sudar Me encanta la manera que sabe disimular Está soltera y con cualquiera no se va Vive y disfruta su manera y no necesita que ningún bajo la controle Es original y cuando se aprende a bailar en la disco haces una movie Vive y disfruta su manera y no necesita que ningún bajo la controle Es original y cuando se aprende a bailar en la disco haces una movie El genio del trap Grado 9 music El de las ganas y el talento Esta es la nueva generación de la música urbana San Alberto City Estel Vega